La comercialización de caretas, cubrebocas, gel y sanitizantes ha sido paralela a esta pandemia. Incluso hay quienes han decidido cambiar de giro comercial para dedicarse a la venta de estos productos. Pues toda la venta ha ido evolucionando bastante, desde el año pasado ha cambiado mucho, hay muchas marcas, puede haber pirata. Obviamente hay que comprar en lugares establecidos, ya que estos cumplen con las normas, como debe de ser tal cual. No se vayan con la finta de ir a comprar los más baratos, porque creen que eso les va a ayudar. A pesar de la competencia, estos comerciantes aseguran que el sol sale para todos y hacen la lucha para subsistir. Pues a la alza y a veces a la baja, dependiendo. Aquí tenemos un año, pero desde lo que empezamos, ahora sí que desde lo del COVID, desde que empezamos. En cuestión de lo del cubrebocas y los oxímetros, sí, pero de ahí en fuera, ¿no? Quienes se dedican a este sector aseguran, es importante comprar en lugares establecidos, pues de esta forma se puede obtener una garantía. También por el desempleo, eso generó que obviamente mucha gente empezara a fabricar, a vender y todo. Sin embargo, no todos cumplen con las normas y no todos tienen la información adecuada. Con imágenes de Jorge Sotos, Carlos Sano, Azteca Noticias.